Una crítica de The Boy and the Heron, el niño y la garza, cuya sinopsis dice Aventura fantástica que sea un niño llamado Mahito Maki, que descubre una torre abandonada en su nueva ciudad y entra en un mundo fantástico con una garza parlante. Escrito y dirigida por Hayao Miyazaki, la nueva película del estudio Ghibli cuenta con un elenco de voces original que incluye a Soma Santoki, Masaki Suda, Ko Shibasaki, entre otros. Realmente tuve la oportunidad de disfrutar esta película en la pantalla grande. Como ustedes saben, es una de las cintas animadas que intenta competir en esta campaña de galardones por los premios más importantes. Y ya desde el comienzo del punto de vista audiovisual, un deleite. Y verlo esto en una pantalla grande realmente vale la pena porque se aprecia este cuidado, esta suntuosa explosión de colores, de formas, este estilo de animación que nos remonta a lo más básico, mágico que tiene para ofrecer este medio. Y en todo momento a nivel sensorial estaba como una especie de buffet, degustando estos lugares realmente súper detallados, estas criaturas, estos seres, estas dinámicas que rompen con el molde, no solamente de la animación, sino con, en buena medida, lo que es una película tradicional de Occidente, principalmente comercial de Hollywood. Así que desde ese punto de vista, una experiencia más que recomendable, el nivel de creatividad. Es una película donde los detalles tienen detalles y realmente pude apreciar todo eso. Era como zambullirse en una novela, sí, en parte uno puede decir para toda la familia, pero quiere realmente que estés explorando un mundo vasto. Hay una construcción de estos lugares que realmente es muy disfrutable. Yo de alguna manera la definiría, hablando un poco mal y pronto, como el principito en el país de las maravillas. Vamos a seguir a este niño teniendo diferentes aventuras, cumpliendo diferentes quests, como se diría en inglés, pasando desafíos, pruebas. Y al mismo tiempo que todo esto puede ser apreciado a un nivel superficial, si tienen niños en su casa, en sus vidas, creo que van a estar disfrutando otra vez de ese deleite audiovisual. Pero al mismo tiempo, si eres un adulto, te puede estar remontando a tu infancia, a ese nivel de imaginación que todos teníamos cuando se nos leía un cuento y podíamos crear imágenes, sonidos en nuestra mente. Con un arranque bastante dramático, con este personaje sufriendo la pérdida de su madre, que ahí tal vez fue el momento donde más me tocó las fibras del corazón. Y tenía la expectativa de que fueran un creyendo eso y que tal vez ese tercer acto, de nuevo, estuviese apelando de manera fervienta a las emociones. Y no lo sentí tan así. Tal vez te está invitando a que estés pensando más que sintiendo, vamos a decir, en ese un poco cierre de la cinta. Así que yo por lo menos no estuve en ningún momento cerca de las lágrimas, estuve tremendamente conmovido, como tal vez podría esperar. Y a nivel historia siento que, por un lado, y se puede ver un vaso medio lleno en esto de, ok, hay ciertas cosas que suceden que no se explican del todo. Y qué bueno que una película animada te dé la oportunidad o abra ese espacio para que uno lo llene con su propia interpretación y que no sea tan textual y que no sea tan claro el mensaje de algunas escenas, sobre todo. O porque algunos personajes dicen ciertas cosas y obviamente no quiero entrar en spoilers. Pero por otro, honestamente yo quedé un poco confuso en algunos momentos y dije, ok, ¿por qué ahora este personaje que pensé que representaba tal persona en el mundo real, en la vida de este niño, por qué súbitamente reacciona de esta manera, en esta situación? No me queda del todo claro y, de nuevo, tal vez simplemente es la película intencionalmente queriendo que le des una segunda lectura. Pero, en línea general, siento que pude haber tenido una mayor conexión con la obra y en todo momento, en gran medida, estuve un poco sintiendo esta distancia. Y así, apreciándolo, sí, reconociendo todo el trabajo de Miyazaki que obviamente está contando una historia súper personal, con tintes biográficos, basado en una novela japonesa que se llama ¿Cómo vives? Que está referenciada literalmente dentro de la historia de la película, aunque esta no es una adaptación. Y obviamente trata sobre cuestiones bastante profundas y filosóficas. Así que, por todo eso, evidentemente, vale la pena apreciarse. Para resumir, una explosión de creatividad, colores y tonos que van de lo tremendamente vibrante y poético a lo oscuro y desconcertante. Y más artística que el promedio de películas animadas de Hollywood. ¿Qué expectativas tienen ustedes con esta cinta? Déjenme saber en los comentarios. Próximo tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!